D.K.M.C.S. D.K.M.C. 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 Mi corazón, me encuentro perdido en el sol, conmigo me puedo decir en tu voz, tu voz en el, mi cuerpo y mi alma no olvide, te encuentro en tu voz. Dios te amó, a tus días levantó, no murió, con poder se levantó, vives tú, vivo yo. Dios te amó, a tus días levantó, vives tú, vives tú, vives tú, vives tú. Dios te amó, a tus días levantó, vives tú, vives tú, vives tú, vives tú, vives tú, vives tú, vives tú. Perdón en el cielo, consenlo unidos en mi, muro de amor Te amo a mi, te amo a mi, solo a ti Te amo a mi, te amo a mi, solo a ti Y yo, vives tú y vivo yo Se bajó de la barca, su capitán No supo navegar, ni llegar a la orilla del mar Las olas se juntaron con la oscura traición Y se encuentran en un mundo demasiado desconocido Pero ella no se rinde por lo que ven Luchando contra vientos en un feroz huracán Que ha arrasado con su cuerpo y destrozado su interior Buscando auxilio a Dios, sus ojos solo están en ti Ella quiere ser abrazada Ella necesita que la llenes de valor Ella debe nacer la princesa enamorada Como cuando ella era una niña Ella debe ser adorada Amada, intensa, aguanta en esta jornada Alumbra su hermosa cara con tus ojos Jesús, Jesús, ven a besar El corazón de Dios Princesa de mi alma Te quiero decir, no me des explicaciones No me importa tu pasado Todo lo que has soñado En ningún momento olvidado Ni una sombra de vergüenza está sobre ti Vengo a ti Vengo a ti con amor Déjame entrar Por la puerta de mi alma Por la puerta de ese corazón Por la puerta de ese corazón Que ha sido lastimado Me ha sido necesario Pasar por donde tú estás Era una niña de mis ojos Contigo y yo quiero estar Ella quiere ser abrazada Ella necesita que la llenes de valor Ella quiere ser la princesa enamorada Como cuando ella era una niña Ella debe ser adorada Amada intensamente en esta jornada Alumbra su hermosa cara con tus ojos Jesús, ven a besar El corazón de ella ¿Qué es lo que mueve tu interior? Quiero aprender Ser un reflejo de tu amor Y al mirarme en el espejo Hoy encuentro tu reflejo Yo a ti me hace mejor En que encuentro lo que sueño Lo que sueño Enseñame a respirar Y cuando llegue a exhalar Suplo de vida quiero dar Enseñame a palpitar Con tu corazón Con tu corazón Dame tu pasión Quiero saber ¿Qué es lo que mueve tu interior? Quiero aprender Ser un reflejo de tu amor Y al mirarme en el espejo Hoy encuentro tu reflejo Yo a ti me hace mejor En que encuentro En que encuentro lo que sueño Enseñame a respirar Y cuando llegue a respirar Y cuando llegue a exhalar Suplo de vida quiero dar Enseñame a respirar Enseñame a palpitar Con tu corazón Dame tu corazón Dame tus pies Yo quiero andar Tus facciones quiero imitar Enseñame a palpitar Y cuando me vayan a mirar Tu amor Tu amor Quiero reflejar Enseñame A respirar Y cuando llegue a exhalar Suplo de vida quiero dar Enseñame A palpitar Con tu corazón Dame tu pasión Dame tu calor Dame tu calor Dame tu favor Dame tu amor En tu respirar Hoy reflejo tu amor Conozco y desconozco Que es grande y pequeño Y que cuida de mis sueños El guardián En el mismo medio Tu silencio Y el estruendo Poderoso Y siempre tierno Mi refugio En mi desierto Mi calor Y tu en el hielo Tu en el agua Y en el fuego En el niño Y el abuelo En la letra De mis versos Mi creador Y tu mi dueño No puedo escaparme De tu pensamiento De tu fiel momento Y es que no te veo Y a la vez te veo Y es que no te siento Pero es para estar dentro Busco tu presencia Cuando el sol se oculta Y la luna llega Te veo al mirarme En aquel espejo En tu pasión El tiempo Me veo y te veo Me veo y te veo Me veo y te veo Atención, atención Prepárate A partir de este momento Comenzarás a disfrutar De un show Único y excepcional Con la mejor música Una iluminación espectacular Y el sonido profesional Que solo podrás sentir Y que te hará estremecer Es el Display del Futuro Un show Yo te cuide Cuando me guste hayas ir Y se apague todo el amor Y por siempre cansaré Llegará a tu favor Y si miras mi existencia Lo que yo siento por vos El museo de este cielo Te dirá que aquí estoy yo Te dirá que soy tan cierto Como lo es tu corazón Como el color de la sangre Te dirá que soy tan cierto Como lo es tu corazón Como el color de la sangre Y por mi será el amor Yo me enamoré que el padre Que soy hijo de Dios Como lo es esta canción Si me das un cambio Dime una cosa Dime solo una Que las horas pasan Y se encuentran en minutos El tiempo avanza Y los sueños cambian Que lo entiendan Y tras otro va de rumba Dime una cosa Dime solo una Dime que si yo no aparecen Si no difundo Son como las horas Que se lleva al viento Como aquella pluma Que perdida está en el cielo Dime una cosa La vida solo funda Si yo soy ganado Si tu mundo está mejor Dime solo una 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 A ver si subo a la montaña queriendo encontrarte, lo que encontro es tan solo y al dormir despierto Dime una cosa, dime solo una, si que no soy nada si tu amor no esta en mi rumbo Si, si que no soy nada soy, arena en el encierro que, quizás va a llevar viento No, no quiero este infierno, tu, mirarte en mi tormento Si, 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 si. Ok, público, ahora escuchen este set de mezcla Los mejores del reggaetón del momento Y espero que lo canten Vamos a ponerle sazón a esto Y comenzamos así, como al público le gusta Seguro el momento, espero nuestro encuentro, encuentro que te sueño Que sueño con tus ojos, que me ven sonriendo Te miro y tiemblo cuando veo tu amor Cuando veo tu amor En ese momento, en este hora en que me impuso sus promesas ¿Dónde estás que yo espero? Espero pronto ver Te ves cerca cuando veo tu amor Cuando veo tu amor El cielo se adorará y entonces yo aquí te veré Subiré a lo más alto y a tus brazos correré No habrá más donde vas tú, porque el mundo me muera de ti Yo estaré Y en esa luz Si te recorres tu sonrisa, yo veré No habrá más donde gritas Y en esa luz ¿Qué sentiré? Y en esa luz Yo te veré ¿Cuántos marinas quiero con él? Yo te veré Aquí estaré Y en esa luz Te recorres tu sonrisa Y en esa luz Yo te veré Yo te veré No habrá más donde gritas Que pueda reemplazar He salido de mis sueños Se te hace una linda No hay que esperar A un mar en este mundo Que me pueda detener En tu amor lo esperaré Y la tuve no sentarás Lo que sé Allí estare Allí estare Allí estare Allí estare Pembrar, pembrar Jesucristo El próximo vendrá 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 En tu iglesia El próximo vendrá Mañana o tarde El próximo vendrá Eh, eh, eh Vendrá 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 En tu iglesia El próximo vendrá Sonará la trompeta En tu iglesia En tu iglesia En tu iglesia En tu iglesia El próximo vendrá En tu iglesia Vendrá Vendrá En tu iglesia 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma Repente y no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán De sus brazos Mis lágrimas caerán Las herramientas del maestro Mi alma arrepentará Martillo en mano y mucho fuego El sueño que ayudará Al conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un becar Más que aquel sentimiento Es mi decisión de amar Señor, Señor, Señor Te quiero yo decir Tú eres mi cargador Tú eres mi Señor Tú eres Jesucristo Señor mi Jesús Señor, Señor Tú que tanto nos ves Hoy te pido con fe Que te pide de mí Y ya, Señor Padre, canto, mi Señor Es que te canto Merena, mi Señor Señor, eres solano Tú eres mi mamá O sea, para que tú veas Que te cantes y canto Señor, Señor ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ay, de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Que el silencio vale más Que mil palabras sin sentido Una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve a mí cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar Señor, Señor Tú que estás con los veas Hoy te pido con fe Que te pide de mí Y ya, Señor Padre, canto, mi Señor Es que te canto Merena, mi Señor Señor, eres solano Pide mi mamá O sea, para que tú veas Que te cantes y canto Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Carpinteo Reciberá Función de Cristo Música 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 Música